Vamos llegando a Playa Bellavista Este lugar donde vienen a pasarse su fin de semana a gusto y su semana santa la gente de Guamuchi Y de otras partes también, pero básicamente son de Guasabi y Guamuchi Ya es un lugar muy concurrido y ya mucha gente está acampando aquí Parece que aquí sí se va a permitir Vénganse con confianza que hay todo, hay abarrotes incluso, mucha gente vendiendo comida Cargadores para celulares, bueno, lo que necesiten encuentran y lo que no necesiten también Sobre todo, vengan a divertirse El de los cocos ya está, pero bien puesto aquí Y la playa pues hermosa Vénganse aquí al lado ¿Cómo se ve esto ya? Buenas, es miércoles Y la gente ya está prendida Hacia este otro lado Esto es una fiesta La gente la está disfrutando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!